El señor Rodríguez de Yespien, 1550M en Tampa. La verdad que un interrogante muy importante que se está manejando aquí en el estadio, estamos en el Sundae Stadium, donde se va a llevar el partido mañana miércoles en la selección de México frente a la selección colombiana. El ambiente espectacular, 55 mil boletos vendidos hasta el momento. La pregunta, ¿qué beneficia la llegada del técnico argentino José Beckerman a la selección colombiana? Que es un técnico nuevo, que es un técnico que viene con ideas claras, que es un técnico que juega la ofensiva, que es un técnico que ya fue campeón en cuatro oportunidades con las selecciones de Argentina, que es un técnico que le gusta renovar y que le gusta el fútbol ofensivo. Tendrá a disposición jugadores que trabajan en Europa, como el caso de Falcao García, goleador del equipo atlético de Madrid. Tendrá a disposición a Teo Gutiérrez de Argentina, gran goleador del Racing. Al Diego Moreno que trabajará como volante también. Tendrá a un arquero como David Ospina, que viene trabajando muy bien con su equipo en ISA de Francia y la línea de volantes. También tendrá a Dairo Moreno, gritado como volante. Tiene un gran equipo, además de Carlos Alberto Sánchez, que juega en el Valencia de Francia, que hace un trabajo estupendo y estará a Dolea Ramírez como volante de contención el jugador del Morelia de México. Creo que le va a servir mucho, Peke, un hombre interesante, inteligente y que va a poder sobrellevar a estos jóvenes de entre 20 y 24 años. O sea, un hombre, por supuesto, de mucha experiencia, como Mario Alberto Lleves, el capitán de la selección colombiana con 34 años, además de Aquivaldo Mosquera, que le fue a dar presencia en la línea en el partido posterior. Además, viene un hombre muy importante, Espinosa, el nuevo jugador Bernardo Espinosa, del Racing de Santander de España, un hombre que tiene estereotipo de europeo y que estará trabajando como defensa central. ¡Gracias!